La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 20 de marzo del 2023, Solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos a Cristo el Señor en la Solemnidad de San José. Antífona del Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Aclamemos a Cristo el Señor en la Solemnidad de San José. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos a Cristo el Señor en la Solemnidad de San José. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Aclamemos a Cristo el Señor en la Solemnidad de San José. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos a Cristo el Señor en la Solemnidad de San José. Aclamemos a Cristo el Señor en la Solemnidad de San José. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos a Cristo el Señor en la Solemnidad de San José. Himno, porque fue varón justo, le amó el Señor, y dio al ciento por uno su labor. El alba mensajera del sol de alegre brillo, conoce este martillo, que suena en la madera. La mano carpintera madruga a su quehacer, y hay gracia antes que sol en el taller. Cabeza de tu casa, de que el Señor se fía, por la carpintería la gloria entera pasa. Tu mano se acompasa con Dios en la labor, y alargas tú la mano del Señor. Y pues que el mundo entero te mira y se pregunta, di tú cómo se junta, ser santo y carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán, tener propicio a Dios, y escaso el pan. Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Antífona del Salmo 62. El alma sedienta de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injundia y de manteca, y mis labios te alabarán cubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los pastores fueron corriendo, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía de él, y Simeón los bendijo. Antífona del cántico del libro del profeta Daniel, capítulo 3. Toda la creación, alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejército del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cúmbres, bendecid al Señor. Montes y cúmbres, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel, bendecid al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. José y María, la Madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía de Él. Y Simeón los bendijo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche. Se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Antífona del Salmo 149. Alegría de los santos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Lectura breve del segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, versículos 28 y 29. Señor Dios, Tú eres el Dios verdadero, Tus palabras son de fiar, y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia, ya que Tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. Lo nombró administrador de tu siervo, lo nombró administrador de tu casa, y Señor de todas sus posesiones, administrador de tu casa, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, lo nombró administrador de tu casa. José se estableció en un pueblo llamado Nazaret, así se cumplió lo que dijeron los profetas de Cristo, que se llamaría Nazeno, antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. José se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas de Cristo, que se llamaría Nazareno. Pereces, elevemos nuestras súplicas al Señor, que hace justo a los hombres, y dígamosle, Danos vida con tu justicia, Señor. Tú que llamaste a nuestros padres en la fe, para que caminaran en tu presencia con un corazón sincero, Haz que siguiendo sus huellas, seamos perfectos como tú nos mandas. Danos vida con tu justicia, Señor. Tú que elegiste al justo José, para que alimentara a tu hijo en la infancia y en la juventud. Haz que sirvamos en nuestros hermanos al cuerpo místico de Cristo. Danos vida con tu justicia, Señor. Tú que entregaste la tierra a los hombres, para que la llenaran y la sometieran, Enséñanos a trabajar con denuedo en este mundo, buscando siempre tu gloria. Danos vida con tu justicia, Señor. Acuérdate, Padre Universal, de la obra de tus manos. Da a todos trabajo, pan y una condición de vida digna. Danos vida con tu justicia, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Danos vida con tu justicia, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Pater noster quies in celis, sanctificetur noventum, adveneat regnum tuum, fiat voluntas tua, Sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da novis odie, E dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, Et ne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, Haz que por su intercesión la iglesia los conserve fielmente Y los lleve a plenitud en su misión salvadora Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos. Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén 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 Gracias.